Eh... ya encontramos el problema. Les comentaba, amado hermano, que quiero hacer una advertencia al pueblo del Señor en Chile. Al pueblo del Señor en Chile quiero hacerle una advertencia porque me enteré de que a Chile viene, amado hermano, un falso apóstol. ¿En qué fecha viene? ¿Encontró la información? Creo que teníamos... A ver... Santo es el Señor. Voy a buscar aquí, a ver si tenemos... Creo que lo están... lo traen a Chile, amado hermano, este falso... Falso apóstol, viene a Chile este falso apóstol, amado hermano, Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es un falso apóstol, un falso apóstol de Miami, Estados Unidos. Es un falso apóstol, amado hermano, y... Este falso apóstol, amados hermanos, en el Señor viene a Chile y yo quisiera, amados hermanos, en el Señor hacer una advertencia al pueblo del Señor porque este lobo vestido de oveja, este lobo vestido de oveja viene a Chile. Ahora... Aquí está la apóstol que viene a Chile, cosecha mundial 2024, 14 y 15 de noviembre. 14... Ah, ya que les quedan estos días. Entonces, amado hermano, yo quisiera hacer una advertencia al pueblo cristiano. Bueno, ahora, quiero que me entiendan, amado hermano, algunas cosas que les voy a comentar. Quiero ir comentándole por parte acerca de este tema. ¿Le puso el título? ¿Le puso el título que le envié? Quiero ir comentándole por parte, ya nos estamos conectando, recién estamos dando unos minutos para que los demás se conecten. No, no está el título. No está el título. Santo Dios, ¿qué pasó? Miren, amados hermanos, yo quiero que ustedes, por misericordia del Señor, reciban la advertencia. Alguien va a decir... Ah, ya, lo voy a revisar, espera. Alguien va a decir, pero pastor... Ahí sí, advertencia al pueblo del Señor en Chile. Pero quedó mal. A ver, lo edito acá. Si es que puedo editarlo. Deme un segundo, hermano. Estoy editando. Ahí sí. No, queda igual. Ya, ahí nomás. Miren, amados hermanos, estamos conectándonos a esta hora de la tarde para compartir con ustedes en este programa una advertencia. Quiero compartir con ustedes una advertencia acerca de un falso apóstol, acerca de un falso apóstol que viene a Chile. Este apóstol, este falso apóstol, es Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es un apóstata de los más grandes, amados en el Señor, de los más grandes, y uno de los herejes doctrinales más grandes que existen. Él y su ex esposa, Ana Maldonado, o Ana de Maldonado, ellos han, amados hermanos, introducido dentro del mundo cristiano-pentecostal, herejías doctrinales horribles. Ellos han predicado cosas, amados hermanos, que nadie se atrevió a predicar por el alto nivel de herejía. Ellos no tienen tapujo, no tienen nada. Y este hombre, Guillermo Maldonado, viene a Chile. Viene a Chile, va a llenar estadios, dijeron, en la invitación. Dicen que le dé un poquito más de volumen, dice. Un poquito más de volumen, dice el hermano Steven, no sé. Ahí están escribiendo a lo mejor el dispositivo de ella. No lo sé. ¿Se escucha bien? Es el suyo, hermana, porque acá nosotros tenemos buen retorno. Entonces, yo quiero comentarles, amados hermanos, yo quiero comentarles acerca de esta situación. Para mí, ¿quién es más peligroso? ¿Quién es más peligroso para mí? ¿Guillermo Maldonado? ¿O el hereje de Guillermo Maldonado? ¿El blasfemo de Guillermo Maldonado? ¿El falso apóstol este? ¿Quién es más peligroso para el Evangelio? ¿Este hombre o el nieto de Gigi Ávila? ¿Miguel Sánchez Ávila? ¿Quién es más peligroso? Sí, dicen, todos están escribiendo que les suba el volumen. Entonces, no sé qué pasa. Y a otros dicen, se escucha perfecto. ¿Cómo es entonces? Pastor Marcelo igual dice, sí, más volumen, por favor. Súbale un poquito la ganancia, por favor, hermano. Gracias, pastor, por avisar. Gracias, hermanos. Miren. ¿Quién es más peligroso? ¿Un falso apóstol o el nieto de Gigi Ávila? Para mí, más peligroso es el nieto de Gigi Ávila en cierta área. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es más peligroso? Porque el nieto de Gigi Ávila no se declara abiertamente, abiertamente un apóstata. Él, usando la imagen, el apellido, porque el apellido Ávila, amado hermano, no lo lleva como primer apellido, lo lleva como segundo apellido. Porque él es hijo de la hija de Gigi Ávila. Entonces, este varón no se describe abiertamente como un apóstata. Ahora, él está camuflado dentro de las iglesias conservadoras. Fíjese usted, las iglesias que lo van a traer son un poco liberales algunas, ¿cierto? Hay pastores chiflados, como uno que llamamos en el sur, que está loco ese pastor, es chiflado ese pastor. Ese pastor está totalmente perdido, porque ese pastor llamaron del concilio donde lo expulsaron. Hay un concilio que llamaron, que expulsaron a ese pastor que trae a Miguel Sánchez Ávila. Ahora bien, este hombre, Miguel Sánchez Ávila, amado hermano, que también viene a Chile, él no dice abiertamente que él es un apóstata. Guillermo Maldonado sí. Entonces, la gente que sigue a Guillermo Maldonado, es gente que sabe abiertamente que él es un hombre, amado hermano, un predicador de prosperidad, un predicador, amado hermano, que vende, vende el evangelio, que tuerce la palabra, que tiene una, ellos son ecuménicos, ellos son, amado hermano, apóstatas, porque Guillermo Maldonado es un apóstata, apostataron de la verdad y se volvieron de la fe verdadera en Jesucristo, se volvieron atrás. Además, ellos aman el dinero, ¿ya? Miguel Sánchez Ávila era un encubierto que pone cara de piadoso cuando se pone un traje para ir a una iglesia y así engaña a toda esa gente, amado hermano, que no ora, que no busca de Dios, a esa gente que no está guiada por el espíritu. ¿Por qué una persona que está guiada por el espíritu, cómo puede ser engañada tan fácilmente por un lobo como este? ¿No se ha preguntado eso? ¿Cómo es que una persona que tiene el espíritu santo puede ser engañada tan fácilmente? Santo es el Señor. Entonces, amados hermanos, hoy día yo quiero hacer una advertencia, yo quiero hacer una advertencia de Miguel Sánchez Ávila, yo ya la hice. Y también lo dije desde el principio. No crean, hermano, que con la advertencia que yo voy a hacer se van a cerrar las puertas, que no van, no, ellos van a venir igual. Ellos van a hacer sus campañas igual. Pero ¿cuál era mi anhelo, mi deseo? Que algunos hermanos que escuchan la radio, que escuchan el programa, que me ven a través de las redes sociales, abran los ojos. Y estos programas de advertencia los tomen como, valga la redundancia, como una advertencia y cuidado con esta gente. Cuidado con esta gente porque estos son los que el Señor Jesucristo nos profetizó. Que estos dicen y no hacen. Estos son los que predican y no practican. Estos son, amados hermanos, los lobos vestidos de ovejas. Los que se burlan de la santidad externa. Los que se ríen, amados hermanos. Los que se ríen de la palabra del Señor, de lo que predicó su abuelo. Estos son. Ahora, vamos a la denuncia de hoy, o a la advertencia, perdón, de hoy, de Guillermo Maldonado. La advertencia es, amados hermanos, por la doctrina tóxica, la doctrina, el veneno de doctrina que predica Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es un predicador que hace pocos días atrás, hace poco tiempo atrás, se separó, se divorció de su esposa. Ana Maldonado sigue con su chifladura, que era la ex esposa, sigue con su chifladura, y ya encontró otro marido. Ya, como 20 o 30 años, más joven que ella, y esa mujer anda traiendo una uña de medio metro, y esa mujer con esas garras predica herejías. Esa fue la mujer que predicó que Dios tiene senos. Esa fue la mujer que dijo que Shaddai no significa todopoderoso, sino que significa teta grande. Esa mujer es la que ha predicado herejías, blasfemias, y la gente la sigue por montón. La sigue por montón. Son falsas profetas, tienen una astucia impresionante, tienen, amado hermano, un poder de convencimiento terrible, tienen espíritu respaldándolo, y no es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la mujer que dice que cuando ella va a comprar joyas y todo eso, le ordena al Espíritu Santo que le cuide la joya. Esa es la mujer que dice que cuando ella va a una tienda, a un mall, a la puerta de la tienda donde ella va a entrar, le dice al arcángel Miguel siéntate ahí, y a Gabriel siéntate allá hasta que yo regrese. Imagínense hermano, la estupidez. Mujeres endemoniadas diciendo que los arcángeles del cielo le obedecen a ella. ¿Hasta qué nivel puede llegar la insolencia? ¿Hasta qué nivel puede llegar el atrevimiento de estas mujeres? Esa era la ex esposa de Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado viene a Chile. Yo primero les voy a poner a ustedes ¿Quién es Guillermo Maldonado? ¿Quién es? Para que lo vayan conociendo voy a ponerle algunos extractos por favor pónganme algún video de él para que los hermanos vayan conociendo lo que predica o lo que habla lo que dice alguna de las herejías ahí para que vamos viendo. Profecía que no sé si te va a hacer llorar o reír pero es obvio que no se ha cumplido y como van las cosas dudo que se cumplan y de seguro ustedes deben recordar las profecías de Maldonado que no se cumplieron en el pasado. Por ejemplo Guillermo Maldonado fue cuestionado por muchos cristianos por haber profetizado en el 2008 en nombre de Dios diciéndole al pueblo de Ecuador que una pastora iba a ser la siguiente presidenta de ese país. Y el Espíritu de Dios dice tengo una mujer que la estoy posesionando para ser presidente para ser presidente de este país. Maldonado hacía referencia a la candidata Melba Jacome pastora evangélica e ingeniera de profesión la cual decidió postularse para la presidencia de Ecuador. Esta mujer hasta habló en canales de televisión anunciando su triunfo a la presidencia justificándose por la profecía dicha por Guillermo Maldonado y el Espíritu de Dios dice pueblo ecuatoriano tengo planes en el cielo y el Espíritu de Dios dice tengo una mujer que la estoy posesionando para ser presidente de este país. Pero el resultado de las elecciones fue la reelección del presidente Rafael Correa la pastora candidata salió última en su país. Lo interesante es que Guillermo Maldonado no aclaró jamás esto no pidió disculpas y guardó silencio apunta la primera falsa profecía de Maldonado que no se cumplió en el 2014 Maldonado profetizó la sanidad del futbolista Radamel Falcao para que éste pueda jugar el mundial del 2014 si Dios me diera la oportunidad de orar por Falcao ahora yo no sabía que tú eras cristiano y ahora mismo en el nombre de Jesús ordeno ligamentos nuevos ligamentos nuevos vas a sentir un calor ahora mismo en tu rodilla siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla un ligamento nuevo padre todo lo que fue dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante uno dos tres san el resultado la declaración profética falló el jugador no se recuperó y no jugó el mundial de fútbol segunda profecía fallada otra profecía que entregó el 2014 fue que la selección argentina sería el campeón del mundial de fútbol definirlo porque tuvimos ocasiones todo pero bueno si bien es un golpe muy duro para nosotros por como por como se perdió porque es una final del mundo y no pudimos llevar la copa argentina creo que nos vamos con la cabeza en alto todos saben que Alemania fue realmente el campeón en el 2014 tercera profecía fallada otra más en el 2016 profetizó que en Venezuela habría prosperidad para los cristianos de ese país profetizó que vendrían cosas buenas para Venezuela sin embargo no sucedió esta situación y en Venezuela lamentablemente hay una crisis económica enorme yo anuncio dirse el señor los cielos anuncian un nuevo comienzo para Venezuela y el señor dice los pastores los líderes se unirán en base al avivamiento y dice levanto un remanente el cual ama mi espíritu el cual ama lo sobrenatural el cual ama los milagros el que ama al Dios todopoderoso levanto un remanente comienzo comienzo con un remanente en el liderazgo de unidad y esa unidad será suficiente para traer avivamiento y dice nación Venezuela en medio de todo esto estoy produciendo un cambio un cambio estoy produciendo en una nofera levanta la mano levanta la mano no te quedes allá porque el señor dice mientras un pueblo se levanta en medio de una crisis yo levanto un remanente que ni un pelo de su cabeza será tocado proveeré sobrenaturalmente los negocios prosperarán en medio de la crisis y la gente dirá porque estos creyentes prosperan porque son el remanente que yo he escogido para este tiempo y el señor dice levanta tus ojos levanta tus ojos y mira que en medio de una crisis yo visito tu nación un nuevo comienzo un nuevo comienzo un nuevo comienzo un nuevo comienzo está delante de tus ojos dice el espíritu de Jehová cuarta profecía fallada pero la peor y más falsa profecía de todas fue la que hizo en diciembre 2019 donde profetizaba que el 2020 sería un año de bendición de restitución donde Dios te iba a restituir el doble mira el video a continuación y la razón que hay esa atmósfera es porque hay mucha expectativa en el pueblo por lo que Dios va a hacer en el próximo 2020 es por lo que Dios va a hacer en la próxima década dile a que tal lado que tal lado la cara de guanajo que yo tenía ya se me fue el señor me habló y el señor me dijo hijo no es simplemente un nuevo año es una nueva década y en esta nueva década yo voy a hacer cosas diferentes distintas de todo lo que he hecho en muchos años la expectación es expectar esperar que algo bueno y grande viene para nosotros y una de las formas que Dios nos habla es a través de los números el número 20 el próximo año por aquellos que no están medio perdiditos y no saben que año estamos en un par de semanas vamos a entrar en el año 2020 2020 Dios habla por los números y el número 20 representa por proféticamente representa oído redención ¿qué significa redención y redimir? comprar o adquirir de regreso algo que se lo habían robado 2020 es el año donde Dios va a restituir lo que te robó la langosta lo que te robó el vecino es el año de la redención ahora ahora viene lo mejor cada vez tanto santo santo es el señor amados hermanos Dios todopoderoso que Dios tenga misericordia de todos estos falsos profetas amados hermanos y tengan ay Dios mío bueno se dice que por ahí que nunca se ha visto una apóstata arrepentirse y volverse a Dios usted lo escuchó con sus propios oídos usted lo vio con sus propios ojos a través de la página de Facebook donde estamos transmitiendo como estos falsos profetas amados hermanos este hombre es un falso profeta abiertamente conocido por su falsedad este es Guillermo Maldonado Guillermo Maldonado es un falso apóstol un falso apóstol un falso apóstol ese otro tema amados hermanos que aquí en Santiago también me di cuenta que hay ministerios hay predicadores que están hablando que creen en el ministerio quíntuple para este tiempo que creen amados hermanos en el ministerio de los apóstoles para hoy hoy día no hay apóstoles verdaderos los que hay son todos charlatanes sinvergüenza engañadores hoy día si usted quiere saber la labor de un apóstol la cumple un misionero pero hoy día la labor en sí de un apóstol o sea el apostolado en sí no está en función usted no va a ver apóstoles genuinos verdaderos hoy en la nueva Jerusalén está inscrito en el cielo el nombre de doce apóstoles los doce apóstoles del cordero si estos son apóstoles ¿de quién serán? porque los del cordero ya están anotados en el cielo y no hay más Pablo Pedro nadie nunca nombró nuevos apóstoles ¿por qué esta gente nombra nuevos apóstoles? dicen que a Fernando Chaparro lo ungieron de nuevo apóstol aquí en Santiago de Chile qué barbaridad qué barbaridad dicen que en TikTok hay una ola de gente de la iglesia de Fernando Chaparro escribiendo cosas en mi contra porque ayer se subió un video en TikTok en la cual hablé de este falso apóstol también aquí en Santiago y que es el instrumento de Satanás que el diablo usa a este falso pastor y apóstol Fernando Chaparro es el instrumento que Dios perdón el Dios de este siglo Satanás el diablo lo usa para traer a estos engendros de Satanás mentirosos como lo es Guillermo Maldonado fíjese que la palabra del Señor nos da en distintos pasajes bíblicos estaba revisando los pasajes bíblicos la escritura amado hermano nos dicen Deuteronomio por ejemplo 18 verso 21 Deuteronomio capítulo 18 verso 21 y si dijeres en tu corazón cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado cómo sabremos cuando alguien hable y en realidad Dios no ha hablado cuando el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que profetizó no aconteciere es que Jehová no ha hablado con presunción habló el profeta no tengas temor de él wow qué palabras más certeras hermano en cuanto a esto santo es el señor hay hay pasaje a través de Jeremía a través de Ezequiel contra los falsos profetas pero tremendamente fuerte a ver si los hermanos me buscan más pasajes bíblicos para que vamos enviando acerca de qué pasa con aquellos que profetizan amado hermano y profetizan y la profecía no se cumple sería el primer punto cómo detectar cómo nos damos cuenta que Guillermo Maldonado es un falso profeta vieron todas las profecías que él hizo le profetizó a un futbolista que Dios le sanaba inmediatamente el pie para que fuera a jugar el otro no se sanó ni fue a jugar le profetizó a los mundanos diciéndole que van a ganar la copa américa no perdón la copa del mundial no ganaron nada no ganaron nada profetizó un avivamiento impresionante que venía bendición prosperidad para el año 2020 no vino nada vino la pandemia profetizó bendición económica y financiera para Venezuela y que venía un avivamiento nacional en Venezuela y que él veía cómo se abrían los negocios todo era falso todo era falso son lobos vestidos de ovejas santo es el señor era fal una falsedad impresionante la cantidad amados hermanos de falsas profecías de este hombre y este es el hombre que lo traen a Chile a empoderar esa es la palabra que usó vamos a empoderar el liderazgo en Chile que va a empoderar hijos de Satanás engendros del demonio hijos del infierno que el señor los reprenda que el señor los reprenda el señor los reprenda póngame otro video de él por favor para que la gente vaya dándose cuenta de quién estamos hablando hoy día aquí en este programa la única relación la única relación que Dios acepta es la relación de pacto la única relación que Dios acepta es la relación de pacto Dios escucha esto que es lo que hacen las prostitutas las prostitutas van venden su cuerpo sin ningún compromiso lo único que tiene que darle ese dinero cualquier mujer mala vende su cuerpo solo por dinero cualquier mujer buena no le va a abrir las patas a usted si no hay compromiso quiero decirle que Dios es igual Dios no hace no entra que tremendo hermanos relación con ningún hombre escuche eso Dios es igual comparó a Dios con una prostituta sin ningún compromiso lo único que tiene que darle ese dinero cualquier mujer mala vende su cuerpo solo por dinero cualquier mujer buena no le va a abrir las patas a usted si usted es un soltero si no hay compromiso porque quiero decirle que Dios es igual Dios no hace no entra en ninguna relación con ningún hombre a menos de que sea una relación de pacto a menos de que sea una relación con sacrificio le repito no se vista de mona no se vista de mona que no va a ningún lugar Dios no acepta Dios no se compra Dios no le va a dar nada hasta que usted entre en pacto con él con hombres de pacto es que Dios entra con mujeres de pacto es que Dios entra están acá los hombres Dios no acepta ninguna otra relación no me venga con cuentos a Dios con palabras bonitas te amo y aprecio yo dice hey no me venga con eso quiero un pacto que me vas a aportar en que sacrificio hay no solamente me hables palabras bonitas yo quiero entrar con mi relación contigo yo quiero abrirte mi secreto yo quiero sanarte yo quiero prosperarte cortalo 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 ya no no resisto a escuchar a este viejo señor reprenda al diablo el señor reprenda a este demonio fue capaz de comparar a Dios con una prostituta ustedes lo escucharon yo no sé si ustedes sienten algo o a usted le da lo mismo no uno siente siente un rechazo terrible por esto hermano este es el hombre el que habla amado hermano solo de dinero este hombre está enfermo por la plata enfermo por el dinero él él delira con el dinero hay un video donde él habla del dinero que quiere que las riquezas de los mundanos pasen a él mira pon el video para que los hermanos vean no estás cansado que el impío tiene tu casa no estás cansado que el impío tiene los mejores carros a ustedes no están cansados no están cansados no están cansados que el rico gasta dinero en pornografía en alcohol en droga destruyendo usted no está cansado que el impío tenga las riquezas pero hay una promesa pero hay una promesa esto es una promesa la riqueza del impío están reservadas para lo justo para lo justo si hay alguien justo Dios te trajo a este cabo para decirte que hoy es el tiempo Dios va a despojar impío para transferirte riquezas me dice amén estoy cansado to see people from the wicked with billions and billions of dollars y nosotros and we siempre tenemos que estar guerreando siempre tenemos que estar peleando always have to fight I am fed up with it ya estoy hasta aquí ellos tienen los mejores aviones they have the best planes tienen los mejores edificios the best buildings tienen todo y lo gastan y por eso Dios les dice en Santiago estás oprimiendo a tu jornalero pero dice tengan paciencia que la venida del Señor está cerca y antes de que el Señor venga Dios va a transferir la riqueza del impío a las manos del gusto hay una casa que el impío está haciendo para ti there is a house the wicked is making for you I can hear John there is a house hay una casa that the wicked have been building for you que el impío estaba edificando para ti there is a building hay un edificio there is a business un negocio that the wicked that the wicked has been working for you que el impío ha estado trabajando por ti there is something hay algo there is someone hay alguien saving money ahorrando dinero God told the wicked Dios le dijo al impío you work hard trabaja duro you work hard trabaja duro because this you're going to give it to the just porque esto se lo vas a dar a los juntos is anybody here habrá alguien aquí believe this is a promise for you que crea que es una promesa para usted le voy a hablar a todos los pastores I will speak to all the pastores hoy can pastors listen lo que el Espíritu le dice what the Spirit says to you nosotros we subconscientemente nos excluimos de eso nos excluimos como que no es para nosotros yo le dije a Dios le dije a Dios en Cap en Cap amonos yo voy a sembrar una semilla porque quiero cambiar mi estatus quiere cambiar su estatus yo le dije a Dios miren lo que le dijo a Dios en esa atmósfera de Cap porque yo quiero cambiar mi estatus toda esa gente es gente ambiciosa yo quiero cambiar mi estatus toda esa gente que está ahí estoy harto de que el Espíritu tenga mi dinero el Espíritu tiene que soltarlo el Espíritu tiene que soltarlo profetizo sobre ti business will come into your hands que negocio vendrá en la tu mano don't exclude yourself from it no te excluyan de eso recibelo 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 I declare that builders are given into your hands declaro que edificios son dado a tu mano I release the world in this atmosphere desato la palabra que está mostrando pero the musicians I release the world in the atmosphere desato la palabra en la mosfera yo dije yo desato esta palabra el Señor reprenda al diablo muchos pastores creen miren la cantidad de gente que hay ahí vamos a sacarlo ya no quiero ver eso saca eso saca eso el Señor reprenda a Satanás y todos los espíritus inmundos que respaldan a toda esta gente el Señor reprenda al diablo el Señor reprenda a las tinieblas Dios ponga cerco alrededor de todos sus hijos que escuchan esas lenguas falsas esas profecías falsas todo aquel que hoy día está escuchando en la radio ha escuchado todo esto esto es enfermante esta gente hermano esto es indignante escuchar esta gente que dicen ellos predican que el evangelio es prosperidad el evangelio yo quise mostrárselo porque algunos de ustedes si no ven algo no creen uno le está diciendo pero no es lo mismo decírselos que mostrarle un video este es Guillermo Maldonado ¿a quién lo trae en Chile? ¿lo van a traer a Chile? un apóstol lo trae ponga el video ¿a quién lo trae? para que ustedes vean das tu voluntad así como es en los cielos Dios mío es aquí en Chile para que la gloria de Dios desde el principio esté en un movimiento espectacular eso vamos a entrenarlos y capacitarlos a todos ¿está listo? aleluya este es el epicentro del avivamiento para nuestra nación querida familia querida familia del rey Jesús le habla el apóstol Cano Cuchaca de Chile estamos muy emocionados porque estamos a menos de un mes de lo que será el evento cosecha mundial Chile junto con nuestro apóstol Guillermo Maldonado y declaro y decreto en los cielos como en la tierra estamos viviendo un fin de semana de empoderamiento de gloria ya tenemos los equipos técnicos los equipos espirituales trabajando en el estadio miles de personas y de pastores en este país registrados para esta gran conferencia gobierna gobierna sobre este estadio y quiero darle gracias a todos los sembradores a todos los gedeones de allá de Miami que están aportando que están siendo parte quizás no pudiste venir pero con tu ofrenda con tu ayuda y oración tú estás siendo parte de lo que está sucediendo aquí en Chile así que muchas gracias por el apoyo sigan orando por nosotros esto estará poderoso van a ser almas miles de almas que vamos a ganar acá en Santiago de Chile nos esperamos en Conecta Mundial Chile hay otras publicidades por ahí me busca otro de ahí para ir mostrando hay otras publicidades por ahí que te rime esto es amado hermano lo que está sucediendo en nuestra nación Chile amado hermano se está convirtiendo en un semillero amado hermano de apóstata es terrible esta es la gente amado hermano que viene a Chile ¿quién lo trae? poneme una alabanza de fondo una música ahí ¿quién lo trae? estos son los apóstoles que lo traen uno de ellos de los que lo trae es Fernando Chaparro entre otros ¿ves? aquí en Chile en Santiago en Santiago sobre todo hay una cuna de falsos apóstoles lo extraño es que hay una gran cantidad de pastores que no dicen nada pero al contrario se molestan porque yo hablo incluso algunos de sana doctrina que me han comentado hace poco ahora acá que se han molestado mucho porque yo hablo acá en la radio y doy estos temas y toco este tema de ¿y qué les molesta? ¿cuál es el problema? ¿no te molesta que venga un ladrón como esos? como esos tipos que engañan a través de la fe roban a través de la fe porque bíblicamente lo que ellos hacen es una estafa al decirle a la gente que si tú das Dios te va a dar más y que pactes con Dios los pactos no son bíblicos en la Biblia el hombre jamás pudo hacer un pacto con Dios en la Biblia hay cinco pactos y los pactos que hay en la escritura lo hizo Dios con el hombre no el hombre con Dios el hombre no puede pactar con Dios porque eso sería mover la voluntad de Dios a favor tuyo por plata o sea Dios se mueve por plata ¿tú crees que puedes comprar la voluntad de Dios? no Dios es soberano Dios es todopoderoso y mi amigo querido uno ve lo lo que predican estos apóstatas y uno que es impactado dice pero si un apóstol resucitara y viera lo que está pasando se vuelve a morir viera de verdad lo que están predicando estos hombres se vuelve a morir del impacto el problema es que no solo no es que lo veamos simplemente porque uno dice bueno está en Miami el tipo está en Miami predicando engañando hay engaño tan terrible hermano estos días la semana pasada a este hombre lo llevaron lo llevaron a orar lamentablemente lo digo lo llevaron a orar por Donald Trump lo llevaron a orar por el presidente ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y ahí estaba orando por Donald Trump Guillermo Maldonado o sea el tipo tiene una influencia terrible hermano es un demonio son demonios y estos estos demonios ¿sabe qué ha pasado? lo invitan a Chile y lo traen a Chile 14 y 15 de noviembre y ¿quiénes lo traen? a estadios llenan estadios la gente se alborota con todo esto porque la gente es codiciosa cuando Jesús predicó y multiplicó panes y peces la gente la cantidad de gente que lo comenzó a seguir se multiplicó enormemente cuando lo alcanzaron después de esta multiplicación él se fue después lo alcanzaron él dijo vosotros me seguís no por la palabra sino porque comisteis y os saciasteis o sea me siguen por los panes y los peces mas no por la palabra esta gente es gente ávara gente codiciosa son amados hermanos codiciosos esos que están ahí todos esos que estiran las manos todo el rato mientras el otro está profetizándoles mentiras esos son pura gente de aves de rapiña están todos esperando creen que Dios amado hermano les va a creer les va perdón a multiplicar y les va a les va a conceder todas las riquezas que ellos piden odian anhelan y quieren tener lo que tienen los impíos odian a los impíos queremos la riqueza dice de los impíos estos son amados hermanos evangélicos pentecostales de hoy el señor reprenda a satanás quisiera advertirle a través de esto no se si usted tiene la valentía de compartir esta predica perdón esta enseñanza esta advertencia no se si alguien puede enviar extractos y hacerse los llegar a la gente que va a asistir a esos lugares ese no es el evangelio cristo jamás vino a esta tierra para hacerte rico cristo jamás murió en la cruz del calvario para para venir a hacerte a darte las riquezas que ellos están amados hermanos diciendo el señor no te llamó a eso falsos profetas falsos maestros falsos falsos apóstoles falsos profetas le voy a dar algunos pasajes bíblicos para que los lea mateo 24 11 cristo dice muchos falsos profetas se levantarán ¿cuantos? muchos y muchos falsos profetas se levantarán no pocos son muchos y dice y engañarán a muchos multitudes multitudes engañadas por el poder de las tinieblas que respaldan a esta gente segunda tesalonicense capítulo 2 versículo 3 nadie nadie os engañe en ninguna manera pues no vendrá sin que antes venga la apostasía nosotros vivimos amados hermanos en tiempos peligrosos lo dice la escritura segunda de pedro capítulo 2 la epístola de pedro la segunda carta de pedro nosotros estamos viviendo en ese tiempo si nos situamos en la biblia en que parte de la biblia nosotros estamos viviendo estamos viviendo en segunda de pedro capítulo 2 lo estamos viviendo estamos viviendo la epístola de judas hombres mentirosos entrarán encubiertamente en el evangelio pero esta gente amados hermanos no es no es que entren encubiertamente esto esto abiertamente usted lo escucha usted lo escucha es como en la antigüedad habían homosexuales que tuvieron que salir del closet se acuerda Ricky Martin y todos los demás que salían del closet porque antes le daba vergüenza antes no se podía después salieron del closet de a poquito y ahora bueno esto apóstata antes no era desde el año 2000 hacia atrás no era tan abierto como ahora desde el año 2000 hacia adelante hubo una explosión un estallido de falsos profetas y falsos apóstoles vivimos tiempos peligrosos el diablo mentiroso padre de toda mentira enemigo de nuestras almas ha sacado toda su artillería infernal las artimañas del error para levantarse contra la iglesia fiel y verdadera por medio de filosofías diabólicas estrategias humanas nuevas revelaciones nuevas visiones palabras frescas en lo que predican estos vinos nuevos nueva unción nueva alabanza gritos de júbilo nueva danza pseudo ministros de dios ministros de satanás ministros del error obreros fraudulentos falsos profetas falsos apóstoles que en su vanidad se ponen por sobre las escrituras y comienzan a decir yo decreto yo declaro yo proclamo yo desato bendición yo desato liberación estos son los falsos profetas de hoy falsos apóstoles de hoy son falsos maestros lobos rapaces vestidos con piel de oveja hijos de su padre el diablo y que el señor lo reprenda y no es de extrañarse como dice la palabra del señor pues el mismo satanás se viste como ángel de luz la iglesia de dios hoy en día continuamente está siendo blanco de toda clase de engaños corrientes doctrinales apóstatas abiertamente se levantan contra la verdad eterna del evangelio del señor contra el cristo de las sagradas escrituras proliferan los falsos maestros haciéndose pasar por algún grande como dice ellos 9 ellos capítulo 8 versículo 9 perdón ellos capítulo 8 versículo 9 en adelante las doctrinas del error que extravían a los incautos arrastrados por su propia carnalidad estos buscan extraviar de la verdad los hijos de dios y engaña y engañarán si fuere posible aún a los escogidos por medio de que por medio del error la sensualidad el materialismo por ello es de suma urgencia amados hermanos es muy importante discernir y probar los espíritus como dios nos manda en las escrituras amados hermanos debemos denunciar esto debemos advertir al pueblo de dios de todo esto lo hacen ver como que fueran grandes hombres de dios que traen bendición a nuestra nación por eso chile está como está chile está en un caos violencia extrema secuestro balacera muerte de policía todos los días escuchamos cosas trágicas no hay seguridad por ningún lado desde el gobierno la corrupción para abajo es terrible nuestros líderes políticos amados hermanos mujeres líderes políticas hoy día son prostitutas son rameras se venden en only fine se venden en amado hermano al mejor postor la corrupción está amado hermano eh prácticamente establecida en el gobierno el degeneramiento piensen esto una política que es pillada sorprendida en actos de corrupción que es metida y por mientras dura la investigación tendrá arresto domiciliario y luego empieza a vender su parte de su cuerpo amado hermano empieza a vender pornografía y siendo una una figura pública de la política esa es la clase de política que nos representa en chile o sea nos dirigen verdaderas prostitutas rameras y eso es lo que nos dirige ay dios santo dios del universo a este nivel está la moral de nuestro país que pena que angustia hermano y a todas costas a todas costas lo que quieren es callar el evangelio callar el evangelio no podrán cuando dios abre una puerta nadie la puede cerrar seguimos predicando la palabra del señor seguimos predicando que cristo viene y dios cada vez levanta más gente que predique la palabra del señor tenemos amado hermano en este país apostasía hasta el límite tenemos apostasía hasta los más altos niveles amado hermano inimaginable nosotros nunca pensamos ver lo que hoy día estamos viendo estamos viendo una apostasía a niveles alarmantes santo es el señor santo es el señor le estaba compartiendo un poco acerca de la apostasía hoy día la apostasía amado hermano está por todos lados por todos lados la apostasía está en todos los ámbitos en el evangelio que es apostasía en su definición más sencilla para poder compartir con los hermanos dice que la transcripción exacta de la palabra griega apostasía es defección revuelta rebelión que en el griego clásico era un término que se usaba en la política por ejemplo la rebelión contra el poder gubernamental dice el diseño sea el rey o la patria esto significa este significado secular se conserva en génesis 14 verso 4 segunda de crónica 13 6 se traduce de la raíz hebrea mrd que se revelarse señala un sentido amplio de rebelión contra dios eso es apostasía rebelión contra dios es decir no obedecerlo ya sea por seguir falsos dioses que es la idolatría o por la desviación moral de la ley de dios específicamente significa abandono de la fe en jesucristo apostasía divorciarse de la fe genuina en el señor negar negar la doctrina que se profesaba el apóstata luego de recibir el conocimiento de la verdad la niega deliberadamente cambiándola tergiversándola quitándola o agregándole a la palabra de dios revelada en la sagrada escritura se revela perdón y se aparta de las doctrinas básicas del evangelio de jesucristo tocante a la deidad a la soberanía de cristo a la redención por su sangre etcétera 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 y todo lo que hemos compartido hoy día en cuanto a toda la apostasía que hay amados hermanos en en cuanto a este esta área del ministerio que es el ministerio quíntuple de los apóstoles santo es el señor tremendo hermano tremendo está está terrible y los apóstatas más grandes son estos apóstoles este apóstol guillermo maldonado es uno de los apóstoles amado hermano más influyente y dice que viene a chile a traspasar cierto a a doctrinar a traspasar perunciones y cosas raras que el señor tenga misericordia de nuestro país y que el señor tenga misericordia de todos esos pastores hijos de satanás que están hoy día encubiertos dentro del evangelio y que van a recibir a todos estos engendros del demonio a todos estos amados hermanos hijos del mismo infierno que vienen a la nación a hacer tanto mal tanto daño el señor reprenda al diablo el señor reprenda al diablo estoy terminando esta parte que el señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes será hasta la próxima oportunidad mañana vamos a estar acá con ustedes amados hermanos vamos a estar en vivo y en directo mañana con ustedes acá esta noche llega nuestro hermano Caleb España viene viajando desde Perú para estar con nosotros en nuestro aniversario que tenemos número 4 acá en Santiago de Chile Dios les bendiga